Comunidad Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.... ¡Los, barrique! Ellos sabían que hayas llegado arriba la barra. Acajado. Un Chirau de cabeza hasta acá. Adiós, pero no me acuerdo. Alea, 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 Alea. Ah, el caos. ¿só? ¡No tiene nada elevado! Aguantan escaleras. Prende la camisa que va a subir. 3, 2, 1 2, 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 4, 2, 1 4, 2, 1 4, 3, 2, 1 ¿Hace que no te atrevan el diente? Marcelo una vez se tiró en una piedra que es una irresponsabilidad por parte de María y María No hace ninguna respuesta Ya estoy grabándolo O sea, yo no me atreví a tirarme de ahí Y de mirarte Hola 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 ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!